El proyecto misionero Construir la Nueva Ciudad volvió a llenar por segundo año consecutivo las calles de algunas localidades de la diócesis de jóvenes dispuestos a ofrecer su tiempo para evangelizar. Alcira, Asilla y el barrio de la Coma de Paterna han sido los lugares seleccionados este verano para acoger esta iniciativa de nueva evangelización. Tras una misa de envío en la Basílica de la Virgen, los jóvenes partieron a sus destinos divididos en grupos de 15 a 20 personas. En la parroquia San Roque de Silla, a lo largo de la semana, los jóvenes colaboraron con el comedor social, tanto en los servicios que ofrece como en las labores de rehabilitación de sus instalaciones. También pudieron visitar a enfermos en sus casas y en residencias de la tercera edad. Y para los más pequeños organizaron actividades y talleres. Además, durante todas las jornadas, los participantes ofrecieron información sobre la parroquia y sus propuestas, incluso en el mercadillo de la localidad, donde instalaron un puesto de información. Por su parte, en la parroquia Madre del Redentor de la Coma, los jóvenes organizaron actividades de evangelización cantando canciones por las calles del barrio con guitarras. Prepararon juegos y talleres para niños, colaboraron en la limpieza y pintura de los locales parroquiales y visitaron el monasterio de las Dominicas de la Anunciata, religiosas con las que intercambiaron sus testimonios y experiencias. Finalmente, los jóvenes acogidos en la parroquia Santos Patronos de Alcira visitaron a enfermos y ancianos, tanto en sus casas como en residencias. Participaron en la operación Kilo de Cáritas y realizaron actividades de evangelización por el barrio de la parroquia. Además, el sábado por la noche, los participantes organizaron una Night Fever, en la que los jóvenes invitaron a los vecinos a entrar en el templo y orar. La misión evangelizadora concluyó con la reunión de todos los participantes en la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia, donde se celebró una Eucaristía de Acción de Gracias. Una celebración a la que se unieron integrantes de la comunidad Fe y Luz, que centra su labor en familias con hijos con discapacidad intelectual. ¡Muy nerviosa! ¡Muy nerviosa! Gracias por ver el video